... Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Comenzamos, como siempre, a contarles la información de esta jornada. Hoy es martes 8 de enero. Vamos con Sumario. Las oficinas municipales de turismo registraron en 2012 un aumento del 31%. Las direcciones provinciales de PP y PSOE se reunirán esta semana para fijar un pacto común para la provincia. En el comienzo del año, el Cádiz cosecha su décima derrota que lo mantiene en puestos de descenso. Las oficinas municipales de turismo han registrado en 2012 un aumento del 31% en los visitantes a la ciudad. Para este año que acaba de comenzar, el Ayuntamiento se ha fijado como objetivo el mantenimiento de todos los servicios turísticos para aumentar la promoción de Cádiz. Las oficinas municipales de turismo registraron cerca de 370.000 consultas de visitantes en 2012, un 31% más que el año anterior, cuando se rozaron los 280.000. Los registros de estas dependencias son indicativos de la llegada de visitantes a la ciudad y desde el Ayuntamiento se relacionan en gran medida con los actos celebrados con motivo del bicentenario, ya que se han producido prácticamente todos los meses del año, pero incrementándose en mayor medida en los meses de mayor actividad relacionada con el 12, como marzo o julio. Desde luego uno de los objetivos que teníamos en el año 2012 era que el número de personas que vienen a la ciudad fuera mayor del de otros años y desde luego por la información que recibimos nosotros de las oficinas de turismo, de personas que son atendidas personalmente en las oficinas, pues se ha incrementado un 30%. Por tanto, una cifra muy positiva y desde luego que tiene mucha relación con el bicentenario. Para 2013 el Ayuntamiento se ha fijado como objetivo en materia turística el mantenimiento de todos los servicios y la promoción de Cádiz, optimizando los recursos sin escatimar trabajo, ya que este sector se está demostrando como gran motor económico para la ciudad según los responsables municipales. Que se ha sembrado desde luego una promoción importante, se ha trabajado en lo que se refiere al nombre de Cádiz, a la marca Cádiz en todo este año de forma yo creo que muy intensa. Y bueno, hemos vivido una evolución en los últimos años, de los últimos 5 o 6 años por acá, donde el número de personas ha seguido incrementando, hemos incrementado también el número de puntos de información, como por ejemplo el permanente de la caleta, y ha hecho que de alguna manera tengamos una importante red de atención al público. Y también hemos visto que en esa red vamos recibiendo un mayor número de personas en la ciudad, y desde luego estamos satisfechos de que sea así, pero con la idea por supuesto de seguir trabajando para que esa evolución siempre vaya mayor, porque no cabe duda que la ciudad cada vez va más hacia una ciudad turística y cultural. En 2012 la mayor subida de visitantes se produjo en el mes de julio, en el que se triplicó el número de turistas. También se incrementaron de manera importante los usuarios de las oficinas de información en febrero, marzo y septiembre. El 60% de los atendidos procedían del territorio nacional y el 40% del extranjero. Las dependencias municipales de Playa Victoria, en el módulo central, encabezan el ranking con un aumento de visitantes del 38%, seguidas de canalejas, con un 32%, y después las oficinas de cortadura y la caleta. Todas estas oficinas de información turística del Ayuntamiento cuentan con la distinción Q de calidad turística, que concede el Instituto para la Calidad Turística Española, certificando la excelencia de los servicios que prestan y su gestión. Y el Ayuntamiento sigue mostrando sus compromisos sociales y el mantenimiento de los servicios públicos de calidad, según la alcaldesa, en contraposición con la actitud de la Junta de Andalucía. Teófila Martínez ha recordado que la Junta aún no ha aprobado los proyectos formativos. La Junta de Gobierno local aprobó el viernes cerca de 63.000 euros para el programa de animación sociocultural para mayores, una inversión que permitirá la contratación de monitores de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento durante seis meses para la puesta en marcha de más de 90 talleres. Es creación de puestos de trabajo por seis meses, que es realmente una de las acciones principales que creemos que desde un ayuntamiento hay que seguir haciendo, mantener en lo posible los servicios públicos que se puedan mantener con el presupuesto, que generen puestos de trabajo y que den servicios de calidad. Una iniciativa que suma a otras con las que el ayuntamiento sigue mostrando su compromiso con las políticas sociales y el mantenimiento de servicios públicos de calidad, según la alcaldesa, en contraposición con la actitud de la Junta de Andalucía. Teófila Martínez puso como ejemplo los retrasos en las políticas activas de empleo y en materia de cultura los impagos de las aportaciones que corresponden a la Junta como patrono del Festival Iberoamericano de Teatro, tras abonar solo la mitad de lo previsto por la propia Junta en los presupuestos de 2010 para el FIT, ahora exigía un convenio para dar 10.000 euros del festival ya celebrado en 2012, según ha destacado la alcaldesa, cuando su presupuesto ha alcanzado los 800.000. Y que para el 2012, Capital Iberoamericana de la Cultura y el Bicentenario de la Constitución, la Junta todavía no ha mandado nada. Y nos dice que nos va a dar 10.000 euros siempre que hagamos un convenio, como si fueran unos colaboradores, no unos patronos. Oiga, usted es un patrono y está comprometido por estatutos a hacer una aportación, la que usted diga, en el año. En cuanto a empleo, Teófila Martínez ha destacado un dato que revelaba el PP Andaluz, según la liquidación de las cuentas de la Junta de 2011. El gobierno andaluz había invertido solo el 40% de lo presupuestado para ese año para los talleres y escuelas-taller en los municipios de la comunidad. El montante total lo aportó el gobierno central, como corresponde a la Junta, para que ésta lo invirtiera en los ayuntamientos. La alcaldesa de Cádiz se pregunta dónde está el 60% restante. En pleno, el ayuntamiento ha instado a la Junta de Andalucía a que abone las cantidades correspondientes a las escuelas-taller que aprobó para la ciudad en 2011, incluidas en ese porcentaje que se ha dejado de invertir, pero sí se ha recibido del gobierno central. Unos pagos que permitirían poner en marcha cursos sobre náutico textil, moda independiente y carpintería. El gobierno de Andalucía solo ha invertido en políticas activas de empleo el 40% de lo presupuestado. Y se queja ahora que dice que el gobierno no le va a enviar lo que él quiere para el 13, para hacer igual que en el 12. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía con el 60% del dinero de las políticas activas de empleo del año 12 remitido por el gobierno de la nación? Teófila Martínez ha recordado además que en enero de 2013, la Junta aún no ha aprobado los proyectos formativos para el empleo presentados por los ayuntamientos andaluces para 2012. Las direcciones provinciales de PP y PSOE se reunirán esta semana para fijar un pacto común para la provincia. Sobre esta mesa de diálogo, Antonio Sanz ha trazado los grandes temas sobre los que fijar los acuerdos comunes, la lucha contra el paro y la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. Los máximos responsables provinciales del PP y el PSOE se reunirán esta semana para tratar de fijar una agenda común de objetivos y reivindicaciones para el impulso de Cádiz. Así lo ha confirmado hoy el presidente popular, Antonio Sanz, tras haber aceptado su invitación, su homóloga socialista, Irene García. Un arranque este del curso político, por tanto, que se quiere marcar bajo el signo del diálogo y el consenso entre los dos partidos mayoritarios para hacer un frente común en sus exigencias ante el gobierno central y la Junta de Andalucía. No puede ser un encuentro para atacar a ningún gobierno ni solamente para reclamar a una parte. Tiene que ser un trabajo de esfuerzo común para unar voluntades y sumar esfuerzos desde todas las administraciones. Sobre esta mesa de diálogo, Sanz ha fijado los grandes temas sobre los que fijar acuerdos conjuntos, la lucha al paro con nuevos y mejores planes de empleo, plantear propuestas que impulsen la actividad económica, ayuden a pequeñas y medianas empresas. La reindustrialización de la bahía con compromisos firmes del gobierno en las ayudas del programa Reindus y en garantizar cargas de trabajo para astilleros o el desarrollo definitivo del polígono de las aletas. El Partido Popular asume el reto de liderar estas propuestas en el ámbito del gobierno de la nación porque principalmente, de manera directa, incide en compromisos que tenemos. A ello se añadiría el impulso a las infraestructuras y los equipamientos pendientes, el mantenimiento de las políticas sociales o un plan de rescate económico a los ayuntamientos en situación de extrema dificultad. Un plan de choque entre ambas administraciones, entre Junta Andalucía y Gobierno de la Nación, de rescate, de ayuda económica a ayuntamientos de la provincia. Antonio Sanz ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo de máximos en favor de la provincia y para ello ya ha puesto a disposición a todo su equipo para que conjuntamente con los del PSOE vayan adelantando estos temas capitales de cara a la reunión histórica del viernes. El nuevo edificio Europa en el recinto interior de Zona Franca será sede provincial de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. Diputación y Zona Franca han llegado a un acuerdo para... ...en estas dependencias de reciente construcción. Entre tanto, la empresa Zaragoza Urbana va a realizar obras de seguridad en la zona clausurada de la Escuela del Edificio Barcálcer. Las dependencias donde los alumnos podrán realizar sus prácticas de cocina serán adaptadas mediante unas obras que comenzarán de forma inmediata. Y una mujer de 78 años ha fallecido a la madrugada del pasado domingo a causa de un incendio ocurrido en un piso de la calle Marqués del Real Tesoro. A pesar del intenso trabajo de los bomberos, nada se pudo hacer por salvar su vida. Noche trágica de Reyes en la calle Marqués del Real Tesoro de la capital. Alrededor de las 4.50 de la madrugada del pasado domingo se produjo un incendio en un piso ubicado en la segunda planta del número 13 de esta calle que se cobró una vida. La mujer de 78 años que falleció a causa de la inhalación de humos padecía Alzheimer. Alertados por vecinos se desplazaron varios efectivos del consorcio de bomberos y servicios sanitarios que se encontraron en el interior de la vivienda a la mujer ya fallecida. La víctima mortal del incendio era la única persona que se encontraba en el interior del piso ya que los otros tres ocupantes de este domicilio, un hombre de 78 años, una mujer de 40 y un niño de 3, ya se encontraban en el exterior a la llegada de los servicios de emergencias. Los bomberos emplearon un total de 700 litros de agua para extinguir un fuego localizado en el salón que quedó afectado por completo. Aunque aún se desconocen las causas, todo parece apuntar a que el origen del fuego pudiera iniciarse en una manta eléctrica. Noche mágica, la del pasado día 5 de enero y el día después, el Día de Reyes. En la avenida de Cádiz se respiraba la emoción y la expectación al paso de los Magos de Oriente, entre los niños, los nervios y un sinfín de emociones. El desfile de las ocho carrozas con Gaspar, Melchor y Baltasar junto al cartero real y la estrella de Oriente llevó la fantasía a las calles de la ciudad, repletas de familias con niños deseosos de ver a su majestad desde Oriente. La cabalgata partió desde la plaza Ingeniero La Cierva. Allí se agolpaba multitud de personas con el anhelo de no perderse ningún detalle del cortejo, que pasadas las cinco de la tarde se lanzó a la calle para repartir ilusión y, sobre todo, casi siete toneladas de caramelos a sus seguidores. Por toda la avenida era impresionante la emoción y expectación que flotaba en el ambiente, conforme avanzaba la cabalgata entre numeroso público que recibía una lluvia de caramelos lanzada desde los carruajes. Además, el desfile contaba con el acompañamiento de distintas pastorales y grupos de animación que imprimían a su paso un excelente ambiente entre los más pequeños, quienes disfrutaban de los motivos de las carrozas dedicadas este año a personajes infantiles, como la del coyote y correcaminos, la de la película de animación app o la inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. La aparición de las llamas y los camellos originó un enorme revuelo entre los más pequeños, sin duda una de las atracciones más comentadas por los que presenciaban el desfile y que cosechó un rotundo éxito. El bullicio era sorprendente desde la salida de la cabalgata e iba aumentando conforme avanzaba la comitiva por la avenida principal, donde el recibimiento a la estrella de oriente, el cartero real y los reyes magos fue extraordinario. Entre los niños, nervios, alegría, tensión y un sinfín de impresiones que convertían este acontecimiento, un año más, en una fiesta por todo lo alto. Nada más llegar de oriente a Cádiz, el cortejo de los reyes magos afrontó una intensa agenda de actos. Antes que la cabalgata, durante la mañana del 5 de enero, visitaron a las personas que, por circunstancias familiares o de salud, no podían estar en sus hogares en tan mágica jornada. Estrella de Oriente, Cartero, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron las residencias de ancianos Matías Calvo y Albernia. En ambas cantaron villancicos y repartieron caramelos, ilusión y regalos. Los niños del Hospital Puerta del Mar también recibieron a los reyes. Hubo regalos para todos los ingresados en las plantas de pediatría y en las unidades de observación y de urgencias. Todo el cortejo real subió a bordo de un autobús turístico en el que recorrieron las calles de la ciudad, saludando a niños y mayores. Así llegaron al centro Afanas, donde repartieron caramelos y escucharon de primera mano las peticiones de sus residentes. Pero la apretada agenda del 5 de enero les llevó también a la comandancia de la Guardia Civil, donde les esperaba una larga cola de niños que querían sentarse con los reyes para contarles sus deseos. Y una última parada en el ayuntamiento para ser recibidos por la alcaldesa. Allí saludaron a todos los niños desde el balcón de San Juan de Dios, para pedirles que se acostaran temprano a esperar a su llegada. Sus majestades también estuvieron presentes en la tradicional merienda en la sede de los caballeros hospitalarios en la calle Benjumeda. En este acto hicieron entrega de juguetes y bolosinas a los niños gaditanos que ilusionados se acercaron a esta cita. Anteriormente hubo una pequeña cabalgata de los reyes por el campo del sur y el día 5 la organización realizó una cena extraordinaria para los albergados con entrega también de regalos. Esta cita de los reyes magos se suma a su llegada a otras instituciones que cada año celebran encuentros con sus majestades y los más pequeños durante estos días. Y San Fernando se vuelca con la Pascua Militar. El acto se desarrolló en la antigua Comandancia General de la zona marítima del Estrecho. San Fernando ha acogido con hospitalidad a los reyes magos. La isla se volcó un año más con sus majestades de oriente con una apretada agenda de actos que contó con unas excelentes condiciones climatológicas. Y todo arrancó con la lucida cabalgata del Heraldo Real que recorrió con un vistoso cortejo las calles de la ciudad hasta concluir en la Plaza del Rey donde fue recibido por el alcalde José Loaiza en el atrio del Ayuntamiento. El Heraldo fue recogiendo las cartas de los niños isleños durante el itinerario de la cabalgata quienes apuraban las horas antes de la noche más esperada. Y todos miraron al cielo, y no solo por la bonanza climatológica sino por la llegada de sus altezas en helicóptero al Estadio Iberoamericano de Bahía Sur. Una tradición recuperada después de muchos años sin realizarse. Allí les esperaban multitud de niños de San Fernando y el alcalde José Loaiza quien les acompañó en un breve recorrido por la instalación deportiva siendo aclamados por el numeroso público presente. Os he entregado las llaves de la ciudad, las llaves de todas las casas de San Fernando para que esta noche todas las casas de San Fernando tengan abiertas las puertas para que todos los niños de San Fernando tengan un juguete y mañana toda su ilusión y toda su esperanza sea cubierta por ustedes. No podíamos estar en otro sitio mejor que en San Fernando porque nos han dicho que es donde están los niños más buenos del planeta. ¿Eso es cierto? A continuación fueron trasladados al Boulevard de Reyes Católicos punto de partida de la cabalgata de la ilusión 2013. Miles de isleños aclamaron a sus majestades en todo su recorrido que contó con un dispositivo de seguridad coordinado entre la Policía Local, Nacional, Bomberos, Protección Civil y las diferentes delegaciones municipales lo que garantizó el óptimo desarrollo del cortejo sin ningún tipo de incidentes. Pero quienes más disfrutaron y participaron activamente en la fiesta fueron los pequeños, quienes renovaron su ilusión en uno de los momentos más especiales del año. La toma de la menorquina ciudad de Mahón por las tropas de Carlos III en el siglo XVIII ha sido el germen de la Pascua Militar una fiesta que instauró el llamado Rey Ilustrado para dar prueba del entrañable aprecio a sus ejércitos. Para ello ordenó que se establecerá el Día de la Pascua Militar en la Epifanía del Señor cada 6 de enero y dictaminó a todas sus autoridades que en esa jornada reuniesen a sus guarniciones y le notificasen en su nombre una emotiva felicitación. San Fernando Ciudad Ancestrales Raíces Militares quiso participar en esta entrañable cita a la que acudió con su máxima representación el alcalde José Loaiza. El acto se desarrolló en la antigua Comandancia General de la Zona Marítima del Estrecho donde el almirante Bolívar leyó un discurso en el que ofreció un emocionado recuerdo para los militares fallecidos en acto de servicio y para los que sirven con anegación y generosidad alejados de España y de sus familias con esfuerzo y profesionalidad probados. La ciudadanía también tuvo la oportunidad de seguir la festividad en la Calle Real con el desarrollo de la formación la revista de las unidades presentes y finalmente el desfile militar de la fuerza. Y más de 3.000 entradas vendidas en el primer día de apertura de las taquillas para el concurso del Falla. La venta por Internet comenzará el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. Más de 3.000 entradas vendidas en el primer día de apertura de taquillas para el concurso oficial de agrupaciones. Desde el fin de semana, cientos de personas aguardaban cola a la espera del inicio de la venta de localidades para la fase de preliminares del Carnaval. Este año y como novedad, las taquillas se abrían de forma ininterrumpida durante 24 horas. Este lunes del primer día de venta, se adquirieron 3.150 entradas. Según informan los técnicos del área, los días que han sido más demandados por el público a lo largo de esa primera jornada han sido la segunda función de preliminares, la del 16 de enero y la del día 19. La venta por Internet comenzará el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. El precio de las entradas este año en la modalidad de adultos se ve aumentado ligeramente por el incremento del IVA y por el compromiso del mundo del Carnaval y de todas las asociaciones del patronato de contribuir con la recaudación a la construcción de un monumento al tío de la tiza. Y vamos con los deportes con el Cádiz Club de Fútbol. En el comienzo del año, el conjunto amarillo cosecha su décima derrota que le mantiene en puestos de descenso. El Cádiz Club de Fútbol comienza el año con una nueva derrota ante la Almería B. El equipo de Raúl Agné cosecha la segunda en su etapa y la décima en los 19 partidos de la primera vuelta del campeonato. Desde el inicio, el técnico puso en el once titular a tres de los cuatro fichajes del mercado invernal. Josette estuvo acompañado de Alventosa en el centro de la defensa, Ale Granel era el compañero de domingo en el doble pivote y Peragón con Pablo Sánchez en la punta de ataque. En los primeros compases del encuentro, se vio un Cádiz que presionaba y le ponía intensidad al juego y se hacía con el dominio del balón. Pero posteriormente, los jóvenes jugadores del filial almeriense comenzaron a encontrarse más cómodos y nivelaron la balanza. Las ocasiones de gol fueron escasas por ambos bandos. Ocoro por parte de los rojiblancos y Villuela por parte de los amarillos eran los que más peligro llevaban a la portería rival. En la primera mitad, hubo que lamentar la lesión del debutante Roberto Peragón, siendo reemplazado por otro de los refuerzos, el alicantino Joaquín Calderón. En la segunda parte, no cambió demasiado la decoración. El Almería B realizó los primeros cambios con la intención de tener más frescura, mientras que por parte del Cádiz, Raúl Agné era más conservador, haciendo ingresar a Fal por Villuela para tener más presencia en el centro del campo, llevando a Pablo Sánchez a la banda izquierda. La mejor ocasión de los locales viene por un libre indirecto que despeja la barrera córner y la réplica del Cádiz con un gol anulado a Villar por fuera de juego. Con el empate a cero, parecía que iba a ser el resultado final, pero en una acción de José Luis dentro del área con balón dominado, marcó el tanto que le daría la victoria a su equipo. La reacción desde el banquillo fue poner a Belencos en sustitución de Domingo para hacer la referencia ofensiva y tener presencia en el juego aéreo para realizar un juego más directo. Triste derrota en el último partido de la primera vuelta del campeonato que deja al equipo en posiciones de descenso para comenzar la segunda parte del calendario. Personalmente creo que hemos estado más cerca de ganar que de perder. El resultado es justo porque el reglamento dice que hay que hacer un gol más y ellos lo han hecho. Pero he visto cómo ha ido el partido, ocasiones claras de gol las hemos tenido nosotros y hemos estado muy bien como equipo y un error individual nos ha condenado a perder un partido. El equipo tiene jornada de descanso después de haber entrenado en la mañana del lunes, regresando al trabajo mañana miércoles por la mañana, pensando ya en el partido del próximo domingo a las 12 de la mañana en Loja en el primer partido de la segunda vuelta del campeonato. Conocemos ahora la previsión del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cadiz y a los despejados, con brumas y nieblas a primeras horas de la mañana. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas sotilarán entre los 17 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante, de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncia un tiempo de intervalos nubosos, principalmente de nubes altas, con brumas matinales en el interior. Las temperaturas sin cambios fluctuarán entre los 17 grados de máxima y los 3 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán flojos variables, siendo del oeste de flojos a moderados en el estrecho. En Andalucía habrá intervalos nubosos en toda la región, con brumas y nieblas matinales en el interior, pudiendo ser localmente persistentes. Las temperaturas sin cambios variarán entre los 19 grados de máxima en Málaga y los 2 grados negativos en Granada. Los vientos tenderán del oeste moderados en el estrecho y en el litoral atlántico, y flojos variables en el resto. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Y hasta el 31 de enero en la Casa de la Juventud podremos contemplar la exposición desnudos de Marina Armario. Con esta muestra este espacio acoge ya su octava exposición, convirtiéndola en un verdadero punto de encuentro entre jóvenes y su creatividad. Hasta el próximo 31 de enero la Casa de la Juventud acogerá la exposición desnudos de Marina Armario, una colección de óleos y acuarelas que muestran la fuerza de la figura femenina y el espacio que las rodea, colores intensos y fuerza en los brazos que recuerdan la conexión del cuerpo de la mujer y la naturaleza. Marina Armario, licenciada en Bellas Artes, es escultora y pintora, además de actriz y escenógrafa de la Compañía de Dos Teatro. En su obra investiga a partir de la naturaleza, su color, sus formas y su expresividad, principalmente a partir de las formas del cuerpo humano y su contexto. La artista hace especial hincapié en el trato al color, su fuerza, su potencia y su capacidad comunicativa, a través del que expresa su interior y su relación con lo que le rodea, pasando a ser el elemento esencial en sus piezas, imprescindible en su proceso creativo y de crecimiento artístico. Con esta muestra, la Casa de la Juventud acoge su octava exposición, desde que se renovaron sus instalaciones. Por este espacio han pasado artistas noveles de diferentes modalidades artísticas, fotografía, creación en corcho, diseño de mobiliario, cómic, dibujo o música. En definitiva, la Casa de la Juventud se ha convertido ya en un verdadero punto de encuentro de los más jóvenes y de su creatividad. Hasta aquí todo por hoy. Volvemos mañana con más cosas que contarles. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!